si hay algo que es muy rico son las frutas creo que todas las frutas me gustan no recuerdo que haya una de todas las que probé hasta ahora no que no me hayan gustado obviamente algunas más que otras creo que solamente conozco a dos personas que por ejemplo no le gustan las frutillas y a mí me encantan las frutillas yo digo cómo puede ser que una persona no le gusten las frutillas y si es así a mí me gustan muchísimo a otras personas no le gustan para nada pero justamente hablando de frutillas las últimas veces que compré las compré porque me tenté las vi ahí bien rojas brillantes uno las ve y pareciera que están pintadas a mano lustradas porque brillan y a la vez uno aprende que uno siempre la mirada va a las más grandes no pero con el tiempo uno se da cuenta que las más grandes muchas veces no son las más ricas y las más chiquitas tienen más concentrado el sabor y uno las puede disfrutar pero lo cierto es que las últimas veces que compré me llevé una desilusión tremenda y a la próxima vez que iba decía capaz que estás estás y son las de verdad estas son mejores porque a uno no le da estar en la verdulería y andar mordiendo probando las las frutillas para ver cómo están pero no hay peor cosa que llegar a la casa a lavarlas y cuando uno las corta adentro están blancas 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 las lleva a la boca y no tienen gusto a nada y uno dice cómo puede ser se veía tan linda y lo mismo sucede con los tomates por ejemplo uno los ve tan rojos y resulta que cuando llega a la casa y quiere hacer una ensalada adentro están blancos están casi sin color duros las naranjas y uno se da cuenta que en realidad esos productos estuvieron congelados mucho tiempo entonces los llevan a un proceso donde los sacan del árbol cuando ya tienen el color adecuado y los mandan directamente a cámaras refrigerantes para que puedan soportar los viajes largos y demás cuando uno vive en ciudades lejanas a lo que es el campo suceden estas cosas las cosas llegan congeladas la mercadería llega congelada entonces uno no no puede gustar del verdadero sabor de esos productos pero cuando va a lugares de campo donde hay zonas que se da mucho estas frutas o la verdura uno lo prueba y encuentra el sabor y uno dice ah este era el sabor que tenía tal o cual producto pero hasta que no lo conoce no sabe piensa que es así pero es esa desilusión que nos llevamos muchas veces y al contrario de la hermosa sensación que uno siente cuando puede ir a un árbol y sacar esa fruta y poder comerla y disfrutarla y es tan dulce es tan sabroso es como disfrutar que está en su punto justo de maduración y justamente en esa palabra es la que me quiero detener en el periodo de maduración al hablar siempre con adolescentes y con jóvenes el consejo siempre va a ser el mismo no quemes etapas no te apresures a madurar porque esto también pasa con las personas hay gente que la vemos y parece que ya está madura pero cuando entramos a conocerlos o cuando los escuchamos o cuando vemos sus reacciones nos damos cuenta que en realidad su proceso de maduración fue cortado porque no hay frutos de esa de lo que debería ser no cierto ese verdadero sabor y en la biblia en el libro de fecios capítulo 4 pablo viene hablando en el versículo 13 al 15 y él habla de esto no dice hasta que lleguemos a la unidad de la fe ¿cómo tenemos que crecer? ¿cómo tenemos que madurar? ¿hasta cuándo? porque uno dice bueno capaz que yo ya tengo el color o creo que ya estoy maduro pero ¿cuándo? ¿hasta cuánto yo tengo que madurar? y pablo dice hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del hijo de dios a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de cristo para que ya no seamos niños sacudidos por las olas llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina y siga hablando pero el hecho es que cada uno de nosotros tenemos un tiempo para madurar y no debemos apresurar ese tiempo mostrar algo que no somos que todavía no hemos aprendido porque a la larga uno se va a dar cuenta pero tampoco nos estemos retrasando ese periodo debemos crecer debemos madurar debemos avanzar para el bien nuestro en primer lugar por supuesto pero después también para poder ser de ayuda para otros en la casa cuando la gente en un hogar cada uno puede madurar y crecer y aprender las cosas son diferentes y uno enfrenta las situaciones de una manera diferente en este día te abrazo te bendigo y por qué no mirarnos por fuera y mirarnos por dentro y pensar cómo estamos en nuestra madurez como hombres como mujeres y que dios nos ayude que dios te bendiga